Julio Ureña, quien es el encargado del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, se refirió este miércoles al foco de contaminación que existe en esta ciudad. Dijo que han utilizado todos los medios necesarios para educar en cuanto al tema a la población, pero que los esfuerzos han sido en vano. Aquí en San Francisco de Macorís está ocurriendo algo serio, y es que el casco urbano de San Francisco de Macorís tiene muy pocos árboles. Y se han dado a la tarea de cortar árboles. Hay muchas personas que están cortando árboles, sin permiso. Por ejemplo, uno de los árboles emblemáticos que había aquí en San Francisco de Macorís, en la Fran Grullón, fue talado. Me dicen que le dieron permiso de medio ambiente. No sé por qué eso le pertenece a medio ambiente municipal, pero ese es un caso serio de violación a la ley. Hay algunos solares que, para hacer construcciones, van y mochan todos los árboles que tienen también, violando la ley, sin permiso. ¿Qué sucede? San Francisco de Macorís se está quedando sin árboles. Tenemos una cobertura arbórea que no llega a 100.000 tareas. Todo el perímetro urbano, juntos. Sin embargo, San Francisco de Macorís tiene casi 40.000 tareas, el perímetro urbano. Lo otro es la parte de los residuos sólidos, de la basura. Limpiamos el río y vuelven y lo ensucian. Limpiamos la cañada y vuelven y la ensucian. Entonces, vivimos como encima de la basura. Y no tomamos cultura de ser más responsables con la basura. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.